de información y de nuevo siempre en la comisaría Gustavo de Capista porque esto es más pintoresco incluso un roba perfume fue detenido y se trata de juez Jesús Emanuel Fretes de 26, 28 años de edad atiendan bien, toc, uno de los videos, ya se vaya, directamente ingresa al local, ingresa al local y lleva el perfume, prácticamente en el mismo local llega una persona y directamente él entra detrás de esa persona, elige el perfume y sin pagar otra vez, con esta remera se le pudo detener una frialdad total, para que nos fijemos en el circuito cerrado, ahí otro nuevamente directamente se trata de la misma persona, siempre el mismo local y lleva el perfume y como nadie olió nada, un ladrón oloroso, así que sin problema, por eso la policía pudo identificar, efectivamente, a través del circuito cerrado a Jesús Emanuel Fretes de 28 años y le detuvieron, lógicamente, en la guía pública, cuenta con antecedente por precisamente hurto, con antecedentes, con tanta frialdad y me imagino, mira, elige elige, mira, tranquilamente, y esta remera, con esta remera se le detuvo y este perfume tiene un costo alto muchas veces, ¿verdad? no, te parece, no, los perfumes son caros no, no digo, puede tener 400, puede costar tranquilamente ya da para el fin de no, ya da, ya para el fin de, sí nos habla del caso nuevamente Rosana Amarilla, que es la jefa de la comisaría octava de Capiata él se dedica a entrar a la farmacia y aprovecha el descuido de las encargadas de la farmacia se apodera de un perfume, porque el perfume es lo que le gusta a Jesús Emanuel entonces, una vez que se apodera, él sale, así como un cliente más, pero más apresurado o con los pasos más apresurados de la farmacia tenemos una denuncia en el mes de junio y otra del mes de agosto, del 10 de agosto y gracias al circuito de las farmacias entonces pudimos conocerlo y hoy en horas de la mañana personal de esta que estaba realizando patrulla por la jurisdicción lo visualizó y revisaron el video que tenemos todos dentro de todos los componentes de esta comisaría todos los videos de los posibles de los supuestos autores que cometen los hechos punibles acá tenemos en nuestro celular entonces uno de los oficiales que estaba en la patrullera revisó y le pareció conocido chicos y le pareció y le pareció D handing a la patrulla